Luego del fracaso que tuvieron las selecciones de béisbol en el proceso de la Olimpiada Nacional 2013, donde solamente pudieron llegar a la etapa regional, Servio Borges, asesor técnico de la Comisión para la Juventud y el Deporte Cojudec, manifestó que esta es una situación que viene repitiéndose desde hace varios años. Bueno, realmente ahora que en Quintana Roo, en este proceso que pasó de Olimpiada, mantuvo más o menos el mismo nivel que tuvo en ocasiones anteriores, que es el tercer lugar, siempre aquí está terminando en primer lugar Yucatán, segundo lugar Campeche y tercero Quintana Roo, cuarto Tabasco, quinto Chapa. Este año se repitió, pero con la diferencia que no se clasificó un equipo de asesor nacional. El ex entrenador internacional quien ganara series mundiales Amateurs, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Copas Intercontinentales con la selección de Cuba, aseveró que el mal desempeño de los jóvenes se debe, entre otras cosas, a la falta de participación de algunos municipios. Aquí hubo municipios como Lázaro Cárdenas, José María Morelos y varios municipios que no se presentaron en el campeonato estatal. Esas cuestiones nos afectan mucho, es muy difícil competir contra equipos o contraestados que van completos. Asimismo opinó que para que los quintanarrobenses tengan una destacada participación en los campeonatos se deberían tener dos ligas. Por lo menos dos centros, en mi opinión, es que tenemos que tener dos ligas, una norte y una sur, de ahí que participe en un determinado momento del año, pues se jueguen las elecciones del norte con el sur y de ahí poder sacar a los mejores. La información de las elecciones de béisbol para Notivision Deportes.